Hola, soy Lorena León, cantante de música popular y quiero mostrarles algunas de las canciones que interpreto en mis shows. ¡Ahí les va! ¡Canta corazón! Si se fue, se fue, que no vuelva más Quien vaya y le aguante en los resabios su mamá Que yo buscaré, quien me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón ¡Ay! ¡Y que digan lo que digan! Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos no les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipática, imponente, rebelde y patética La creída, la mala, la odiada, la que más se cree Pero yo sé que eso es pura envidia Porque saben que soy muy sencilla También sé que en esta vida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí, nadie, nadie, nadie hablará Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí, nadie, nadie hablará Mentira, todo era mentira Mientras jurabas que era tu vida En los brazos de un amante Tu maldad te cargó mía Mentira, todo fue una mentira Ni un poquito tú me querías Hoy por fin he comprendido Solo fuiste un tropiezo en mi vida Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Soy como el ave que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Ay amor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Y como me duele mi amor Y ni se te ocurra volver Bandido Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí Y hasta de mí te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregue Si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Lorena León Canta corazón Adiós